Pues, ¿qué creen? Lo que me dijo Leocadio. El viejo ese que tengo de marido. Mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges ahí para tu gasto. Guárdame el cambio para echarme mi alipus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coges ahí para tu gasto. Guárdame el cambio para echarme mi alipus. Si te alcanza para la criada, pues le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo para mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras para el abrigo de visón. Mira, Bartola. Paz, que se cae.